hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos pues ya estamos aquí en el siguiente capítulo del imperio del sur ahora sí que más reforzado que nunca y pues seguimos seguimos apoyando seguimos apoyando a otros países a que se liberen en esta ocasión pues no tenemos no tenemos por ahí con ninguna guerra nos hemos salido salido de las guerras estamos viendo la posibilidad de hacer una facción aunque desconozco quiénes de nosotros podrían ser una facción o si a lo mejor juntarnos con japón sería lo mejor pero pues tendríamos que darles algunas si nos juntamos con japón si nos salíamos con japón estaríamos dándoles ahí una oferta de ultramar le transferiríamos malasia a cambio de una alianza si no fue posible en su lugar pondremos que ceder los estados de calimantán las molucas y su la huesi y el detalle pues sí es eso podemos crear facciones el detalle es de qué cuando se vietaríamos una guerra u otra cosa sería tener una guerra con japón que sería uno de los que sería una de las metas una de las metas que tendríamos porque estamos solos estamos solos y japón ahorita japón no tiene no tiene está en la esfera a mira nos podemos unir a a la esfera de de copropiedad de la gran asia oriental mira nada más pero quiénes están manchukum en jucuy japón y lo aparte ya capturaron ya capturaron ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos conviene ser parte de los japoneses pero también para que nos ayuden necesitamos que nos ayuden porque no hemos podido no hemos podido con las cintas orientales neerlandesas bueno es que ellos ellos son aliados también hay que considerar eso que son son parte de los aliados podemos crear el gobierno de papúa guinea y que el gobierno de las a nuestras no las podemos creer todavía fuerzas de y si se fuerza civil fuerzas de milicia civil cuál es esa de fuerza milicia civil aunque necesitamos estar de este lado pues bueno tenemos que cuerpo de construcción civil es que para tener más fuerzas luchar trabajar o morir a ver dónde queda esa de luchar trabajar y morir es hasta acá no entonces necesitamos que estamos más cerca por acá entonces cuerpo de voluntariado de defensa se ha quedado un cuerpo de voluntariado de defensa a partir de grupos de veteranos y ciudadanos no proponentes al ejército normal harán las funciones de guardia no serán para que el ejército le trae de tomar acciones contra sus enemigos venga pues sí vamos a necesitar más gente y cambiar cambiar el reclutamiento reclutamiento amplio porque esto nos ha estado mermando demasiado su fuerza de milicia civil que está aquí necesitamos más gente estamos más gente no estamos no estamos creando nada no estamos creando nada no estamos creando nada a ver por acá editar no hemos editado nada y ni puntos tenemos experiencia 3 tratado de cracovia y pues seguimos sin nada seguimos haciendo este cuerpo de voluntarios de la defensa tenemos un chingo tenemos un chingo de poder político vamos a vamos a usarlo fabricación de artillería fabricación de artillería de la industria no, 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 era, era acá, era acá, era acá industria naval ataca de divisiones muy bien experiencia naval falta esto muy bien pues entonces ya ya empezamos a tener todo esto ya nos gastamos nuestros puntos a ver tiene que haber un cambio por aquí considerablemente por favor por favor tiene que haber un cambio considerable de pues lo que estemos haciendo ya cambiamos nuestras doctrinas ya nos tiene que haber un poquito más de potencializadores necesitamos llegar ahora sí que avanzar más para allá estamos solos estamos completamente solos ya no hay nadie eso está mal la caída del cairo están generando más tropas están haciendo más tropas para que me apoyen porque estamos solos estamos solos completamente solos ya vamos a hacer el cuerpo de voluntariados y sí así es nos nos echaron nos echaron pues ya ya que como que ya no estamos en guerra no es nuestra guerra y solamente tenemos tres divisiones damn it vamos a hacer fuerzas de milicia civil pues para que nos puedan dar ahora sí que un poquito más de de cosas por ahí a ver por acá estamos creando más fábricas ya no podemos crear más fábricas pero pues ahí vamos ahí vamos ya tenemos 40 fábricas esto nos va a hacer cambiar nuestra ley de reclutamiento significa que vamos a tener más más reclutamiento necesitamos tener más reclutamiento híjole nos faltan dos puntos más para cambiar la plantilla es en serio es en serio esto faltan híjole dos puntos más dos puntitos más dos puntitos más venga venga la economía de guerra está bien pobre pobre orden indonesio pero pues ni modo ya vamos avanzando nos falta nos falta mano de obra estamos creando como locos fábricas 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 venga 26 27 28 29 ya queremos tener fuerzas de milicia civil hay que mandar a los civiles a la guerra y ya podemos cambiar lo podemos agregar ya podemos agregar los catalejos que era lo que nos faltaba por fin por fin ya nuestra infantería tiene reconocimiento y tiene ingeniería que era lo que no tenía pero pues ya por fin poca mano de obra ya sé que tenemos poca mano de obra quitamos el adiestramiento solamente tenemos tres vamos a cambiar esta con pura que sea nomás pura caballería y una vez que también adiestramos más muy bien vamos a seguir haciendo estas cuerpos de construcción civil muy bien excelente vamos a hacer reclutamiento limitado ay no se puede no tiene no tiene dice no tiene la elección luchar trabajar y morir cual es esa luchar trabajar y morir entonces ahí vamos cuerpo y ahí me falta la de acá abajo entonces luchar trabajar morir desechar espíritu nacional gran depresión obtener espíritu nacional todos juntos velocidad de construcción muy bien y pues nos cambia nos cambia nuestra la ley de reclutamiento ya podemos cambiar la ley de reclutamiento pero no aquí no aquí la quiero yo reclutamiento amplio reclutamiento amplio que obviamente me falta me faltan puntos pero ahí vamos ahí vamos con los puntos ahí vamos con los puntos empezó la guerra griega y bueno estamos viendo aquí que ya agarraron una pequeña isla esto ya ya se fue se fue al gariti seguimos entrenando nuestras tropas pero aún así aún así no tenemos fábricas venga venga yo sé que estos estos videos estarán muy lentos pero pues así son los países cuando no están desarrollados que requieren requieren mucho mucho trabajo requieren mucho mucho trabajo me van a quitar la gran depresión que es lo bueno ya me van a me van a desechar ese espíritu nacional que era lo único negativo que tenía sí me ha capitulado uff 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 cuerpo de construcción civil vamos a tener una ah no 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 vamos a tener eso uno cero ah no man chis tenemos que irnos para acá bueno pues íbamos por lo mismo una casilla de investigación ya ahí vamos poco a poco poder político venga a ver si 273 necesitamos 300 puntos a ver si podemos cambiar lo reclutamiento amplio ah como necesitamos esto eh como necesitamos esto completamente luchar a trabajar y morir y luego nos faltan 300 puntos híjole nos faltan ahora si que 7 y 7 14 140 días más 52 nos faltan muchos muchos días como para poder cambiar esto y luego aparte la casilla de investigación hombre que vamos a hacer en ese entonces pues mira yo digo que mejor mejor no no despleguemos gente hasta que tengamos la tengamos necesario porque si eso nos hace que nos quito nos quitamos mano de obra no manches en serio nos quitaron mano de obra era porque estamos ahí vamos 82% 83% ya está subiendo este esta infantería y ahí va 84% ahora la onda es que mira nada más mira nada más con esto mira ya tenemos los 300 los 300 puntos ya los tenemos solamente nos falta luchar trabajar y morir ya quitaron la gran depresión ya no tengo lo que es la gran depresión eso quiere decir que el apoyo bélico y la estabilidad no está yendo muy bien poca mano de obra yo sé aquí no me quiero no me quiero gastar estos puntos porque los voy a utilizar 94% 95% 95% 95% faltan 5 puntillos 96% 97% 98% 99% y 100% le paramos pues ya no necesitamos tener más ah como se ha tardado demasiado esto asuntos bélicos uy no funciona por qué no funciona esto necesitamos estar en guerra hijo no manches es en serio esto es en serio esto nos vamos a unir a la facción de los de los japoneses vamos a unir a la facción de los japoneses pues para que nos inviten ya no podemos crear más nada más así mira no ya no ya no podemos utilizar más venga nada más y japón a ver invítenos en una en una guerra invítenos en una guerra queremos queremos entrar a una guerra japón por favor invítenos en una guerra ya queremos japón está garantizando la independencia del tercer rey ya en serio asegurar filipinas órale se va a poner bueno eso vamos a crear más fábricas civiles lo que necesitamos y pues ya tenemos otro slot de de investigación y pues bueno pues aquí hacemos una pequeña pausa acuérdense darle like suscribirse y comentar nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y